¡Suscríbete al canal! 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 que va a tener el capítulo número 7 para el viernes y aparecen dos nuevos personajes con lo cual, interesante veremos en que van a influir en la historia estos dos personajes y poca cosa más pero tiene pinta que va a haber rivalidad con su casa puede ser, veremos si quiere nada más yo quiero decir que nos vemos, ale, hasta la próxima ¡Gracias!